Hola amigos y amigas, bienvenidas a mi canal Creaciones y Bisutería Silvia. Este es el curso de bisutería para principiantes número 85, amigas. Ojalá que sea de su agrado y si les gusta pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita. Amigas, les mando un abrazo muy fuerte, que pasen un feliz Día de las Madres. Que todos estén en familia unidos, que puedan regalarles mucho amor a sus hijos y que estén muy bien todos, de todo corazón se los deseo. Y este jueguito de collar y aretes, pues si ustedes pueden hacerlo para regalar, pues ahí ya se van a ahorrar un dinerito. Bueno, pues vamos a ver cómo se realiza. Vamos a ver primero cuáles son los materiales. Hilo acerado dorado de 0,30 mm. Una cinta de medir. Remaches o grapas, como le digan en su país. Dos ganchitos para los aretes. Un ganchito pico de loro para el collar. Tres florecitas de acrílico, de estas que están bien bonitas. Algo con que cortar el hilo acerado. También vamos a ocupar dos cubrenudos y una cadenita de 4 cm, que viene siendo 1.8 pulgadas. Y vamos a ocupar las perlitas del número 6. Y chaquirita dorada de la más pequeñita. Las pinzas punta plana. Y también la de punta cónica. Y por último, unas argollas. Bueno, para iniciar el proyecto, vamos a tomar el alambre acerado. Y vamos a tomar la orillita del hilo o alambre. Y la vamos a medir con la cinta que mida 150 cm, o sea, 59 pulgadas. Viene siendo como metro y medio de centímetros, como metro y medio. Bueno, luego entonces vamos a tomar la puntita de uno de los extremos. Y le vamos a meter, por la pura puntita así, un cubrenudos de abajo hacia, de afuera hacia adentro. Así lo metemos. Luego vamos a meter ahí una chaquirita de las pequeñitas doradas que vamos a utilizar. Entonces ahí ya la metemos así. Entonces vamos a regresar la puntita del hilo para abajo, así. Y vamos a cerrar el cubrenudo, dejando adentro la chaquirita. Como tope va a ser eso, ¿no? Ahí queda así. Entonces por la otra orilla del metro y medio vamos a meter un remache o grapita, como ustedes le digan. Y la vamos a meter hasta adentro. De manera de que va a agarrar el que doblamos y el largo. Para que queden juntos remachados, ahí pegados al cubrenudo. Y lo aplastamos bien ahí para fijarlo, para que no se salga, pues. Y ahora el excedente lo cortamos y ya nos queda solo la tira larga de metro y medio. Ahora vamos a tomar la otra puntita y por ahí vamos a empezar a meter chiquirita de la pequeñita dorada. Vamos a meterle como unos 10 centímetros, amigas. Desde ahí de donde pusimos la grapita o el remache ahí hasta ahí, miren. Aquí ya lo puse para ahorrar tiempo. Y van a ver que son 10 centímetros, miren. Ahí está. Son 10 centímetros. Que vienen siendo 4 pulgadas. Ahora vamos a tomar la primera perlita y la vamos a meter ahí. Cuando ya la ponemos cerca de las otras, de la chiquirita, le vamos a meter... 7 chiquiritas. Miren, ahí están, son 7. Ahí están. Ahora la vamos a jalar hacia donde está la perlita y vamos a tomar de esta manera, miren. Vamos a encontrarnos con la puntita del hilo acerado, del alambre acerado, lo vamos a meter así, miren. En sentido contrario, lo vamos a meter y lo vamos a ir jalando. Lo jalamos bien jaladito para que nos quede 7 chiquiritas por un lado de la perla. Entonces le vamos a ir jaladito para que nos quede 7 chiquiritas por un lado de la perla. Entonces le vamos a meter otras 7 para ponérselas por el otro lado de la perla. Muchas gracias, muchas gracias, amigas, por estarme acompañando a hacer este proyecto. Ahora las vamos a meter así, miren, así, en sentido contrario, de la misma manera que metimos las otras 7. Ahí ya la metimos encontrado y lo jalamos. Y ahí queda rodeada la perla con 7 chiquiritas por un lado y 7 por el otro. Ahora vamos a meterle 6. Aquí ya le metimos 6. Entonces ahora las vamos a llevar hacia donde está la perlita. Luego le vamos a poner otra perla. Ahí ya la hacemos hacia allá, hacia donde están las demás. Entonces ahora vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Vamos a meterle 7. Ahí ya están, miren. Ahora las vamos a acomodar y vamos a meter el hilo en sentido contrario de la misma manera, miren. Así, miren. Y van a quedar así, igual que la otra. Le vamos a meter las 7. Ahí ya las tengo puestas. Vamos a hacer lo mismo. La vamos a voltear y en sentido contrario vamos a meter el hilo. Hasta que pongamos 6 perlas, así de esa manera. Y luego ya les voy a decir lo que sigue. ¡Gracias! 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 Aquí ya están las 6 perlas forradas con la Shakirita cada una. Ahora vamos a meter 7, 7 Shakiritas, no 6, 7. Miren, ahí están las 7. Miren, ahí están las 7. Enseguida de este procedimiento le vamos a meter una perlita. Luego vamos a meter otras 7. Y cuando ya están adentro así, la vamos a doblar así, miren. Hacia abajo de la última perlita. Y en sentido contrario volvemos a meter el hilo, miren. Fíjense bien, amigas. Para que lo hagan y les quede bien bonito, miren. Ahí y así, lo doblamos, lo sostenemos. Y por la perlita última que pusimos ahí, por la número 6, por ahí metemos el hilo en sentido contrario, miren. Lo jalamos así con mucho cuidado. Y ahí abajo van a quedar 7 Shakiritas, una perla y 7 Shakiritas. Esto mismo le vamos a hacer al otro lado. Ahí ya metí otra vez 7 Shakiritas, la perla y otras 7 Shakiritas. Ahora la ponemos así y vamos a volver a meter el hilo por este lado. En sentido contrario nuevamente. Ahí ya queda forrada la perlita con una arriba y una abajo. Nos va quedando muy hermoso, amigas. Ahora le vamos a poner la florecita. Como la florecita tiene un orificio muy anchito, nos va a dar chance de meterle 5 Shakiritas para que queden adentro de la florecita. Y en la última que salga se va a detener otra perlita que le vamos a meter ahorita. Ahí está la perla. Ahora le vamos a meter 7 Shakiritas. Ya que están adentro las 7 Shakiritas, vamos a meter el hilo o el alambre acerado y lo vamos a meter así en sentido contrario nuevamente. Y en la parte de arriba de la perlita vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle las 7 arriba. Aquí. Ahí están. Ahora vamos a hacer esto. 7, una perla y 7. Ahora vamos a meter el hilo acerado por el sentido contrario de la perlita, igual como lo hicimos en las que estaban antes de la flor. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo, 7, una perla y 7. Aquí está. Vamos a agarrar la perlita y le vamos a meter el alambre así en sentido contrario. Un saludo para todas las mamás del mundo. Dios las bendiga y las proteja. Entonces así vamos a hacerle aquí este lado. Pues aquí ya terminé la parte de este lado. Ahora vamos a checar que nos quede parejo. Entonces vamos a meterle, para terminar el cierre, una grapita o un remache. Y ahora le vamos a meter un cubre nudos, ya saben que de afuera hacia adentro, así. Y ya saben que siempre lleva una chaquirita, ahí para que tope pues cuando regresamos el hilo. Que no se salga el hilo pues por el orificio donde lo metimos. Ahora lo vamos a regresar el hilo hacia abajo y lo vamos a meter por el remache y ahí lo vamos a jalar. Acercándolo a las chaquiritas del collar, para que nos quede bien pegadito el cubre nudos y el remache a las chaquiritas del collar pues. Que no se haga flojo. Ahí cerramos el cubre nudos y ahora vamos a tomar la pinza punta plana para aplastar bien el remache y que nos quede bien seguro que no se nos va a salir el hilo y que se nos va a desbaratar nuestro hermoso collar. Ahí le cortamos, quitamos todo lo que quedó de sobrante, acomodamos bien el collar porque le vamos a poner el cierre. Aquí le vamos a poner primero una argollita para que se meta por unos hoyitos que tiene el cubre nudo. Lo abrimos, abrimos la argollita, la metemos por los hoyitos del cubre nudo, metemos la cadenita y cerramos la argolla. Ahora le vamos a poner la otra argollita, le vamos a meter donde tiene los orificios del cubre nudo, luego le vamos a poner el ganchito pico del oro y vamos a hacer a la argolla. Y listo, ahora vamos a ver cuánto nos quedó de medida, 40 centímetros, que vienen siendo en pulgadas, 16 pulgadas. Ahora miren qué hermoso nos quedó, vamos a hacer los aretes, vamos a tomar el alambre acerado y vamos a medir 40 centímetros, o sea 16 pulgadas. Y ahí le vamos a cortar y vamos a tomar el alambre y lo vamos a doblar así por la mitad. Miren, luego vamos a meter una perla por un extremo nada más, para que quede en el puro medio ahí. Y a cada lado de la perla le vamos a meter 7 chaquiritas doradas, a cada lado. Así miren, ya se las puse, aquí están. Ahora lo doblamos así por la pura mitad. Juntamos las puntitas del alambre y por las dos metemos una perla, por los dos. Y ahí va a quedar la perla en medio. Vamos a separar las puntas y vamos a meterle 7 chaquiritas a cada lado. Aquí ya se las metí, son 7 por un lado y 7 por el otro. Ahora vamos a meter otra vez en sentido contrario el alambre y lo vamos a sacar así. Así, ahí ya vamos en esta parte. Ahora aquí vamos a meter 6, una perla y 7. 6, una perla y 7. Y a este lado igual. Aquí ya los metí, miren, 6, una perla y 7. 6, una perla y 7. Ahora vamos a regresar otra vez el hilo por la misma perla. Así miren. Y del otro lado lo mismo. Ahora le vamos a meter aquí en uno de los lados de los alambres. 6 vamos a meter de estas. Aquí están, miren, en uno de los lados nada más. Para no batallar, pues. Ahora vamos a juntar los dos, los dos hilos y vamos a meter en los dos hilos la flor. Acuérdense que metimos los chiquiritas en medio de la flor porque tiene el orificio muy grande. Y ahorita como vamos a meter una perla para que ahí tope la perla en la chiquirita. Por los dos alambres juntos. Ahí está, miren. Esa perla, esa chiquirita es para que tope la perla. Ahí. Ahora vamos a ponerle 7 chiquiritas aquí y 7 acá. Aquí ya se las puse para ahorrar tiempo, miren. 7 y 7. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a regresar el hilo en sentido contrario por la perla. De un lado y del otro igual. Ahí está, miren. Ya las pusimos bien. Ahora vamos a meterle por los dos. Por los dos alambritos vamos a meter 3 chiquiritas aquí. Ahí están, miren. 1, 2, 3. Por los dos alambres. Porque hay unas chiquiritas que traen el orificio más grandecito y caben los dos alambres. Ahora en esta parte de aquí va a ir el remache. O la grapita esta. Aquí se la voy a poner. Por los dos alambres aquí. La vamos a tomar y vamos a meter los dos alambres acerados. Y ahí va a quedar. Ahora le vamos a meter otras 3 más aquí. Ahí están ya las 3 más, miren. 3, la grapita o remache y otras 3 más. Ahora en esta parte de aquí vamos a meter 6. Ahí están las 6. En este no. Solo en un lado. Ahí están, miren. Hasta ahí llegaron las 3 con los dos alambres. Y luego 6 sin los dos alambres. Solo en uno. Ahora voy a meter este mismo que hice de 6. Para dentro del remache. Y lo jalo así. Y este lo vamos a cortar. Ahí ya lo cortamos. Y este de abajo. Ahí está la... El remache lo vamos a aplastar bien, bien aplastadito. Para que ya quede ahí bien seguro que no se va a salir esta parte. Ahora lo vamos a cortar este. Este sobrante que quedó aquí. Ahí lo cortamos. Y ahora sí, así va a quedar, miren. Ahora le vamos a poner el ganchito que lleva el arete, pues, para que ya quede listo. Este ganchito. Lo vamos a abrir de aquí, del arito que tiene ahí. Metemos el arete y cerramos el arito así. Bien cerradito y ya queda el arete listo, miren. Ahí está. Así van a hacer el otro. Y bueno, pues, así queda todo ya terminado. Espero que les haya gustado y les sirva de algo. Y si les gustó, me puedan regalar un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita. Y las que quieran que les mande un saludo en el próximo video de Día de las Madres, pónganme ahí su nombre y de dónde son. Y en el próximo video les voy a felicitar con mucho cariño. Hasta la próxima, amigas.